Yo quedé embarazada con 17 años. No tenía idea de cómo era cuidarse y lo que había era un montón de leyendas urbanas. Si no sientes placer no te llegas a embarazar. Te tenés que mentalizar porque entonces el semen no llega. Bueno, burradas. Y burradas con las que nosotras quedábamos embarazadas. ¿Y después a dónde? Era el gran comentario y era entre amigas. Fulana, fue a tal lado y yo fui acá a una villa. Las Villas Miserias Argentinas. Quiere una señora que me atendió sobre la mesa de la cocina con una palangana. Y no sé qué elemento usó. No quiero mentir. No sé qué elemento usó. Ninguno quirúrgico. Y la forma de sedación fue un valium. Mi caso fue en el 2008. Mi caso fue que en la casa me agarraron los dolores y el bebé nació ahí en la casa. Solamente que el bebé venía con el cordón umbilical en el cuello. Las enfermeras y los doctores que me atendieron me trataban mal porque siempre hacían comentarios feos sobre el caso, que yo había matado a mi bebé, que un montón de cosas que sinceramente lo dañan a uno emocionalmente.